¿Qué son los síntomas de la aparición de un cálculo? El síntoma de un cálculo es el dolor. El dolor que puede sufrir una persona por un cálculo urinario es el que se conoce como cólico renoureteral. Este dolor es el más intenso que puede sufrir el ser humano. Yo tengo pacientes que son mujeres que han tenido hijos y que todos creemos que el dolor del parto es el más fuerte, pues realmente hay mujeres que dicen yo prefiero tener dos o tres hijos que tener un cólico de estos. Entonces el síntoma preponderante es el dolor. Puede haber sangre en la orina y dependiendo del camino que vaya siguiendo el cálculo, desde el riñón hasta ser expulsado, el dolor puede ir siendo alto en los costados o puede ir ya hacia la parte baja, incluso irradiarse el dolor hacia los genitales. Un dolor para ser realmente tomado como cólico renoureteral serve de acompañar de náusea y de vómito. Otro de los síntomas que suele tener esta presentación de un cálculo en forma aguda es una inquietud. El paciente jamás se puede quedar quieto en un solo sitio. Ninguna posición le mejora el dolor. Cuando este cálculo está impactado en las vías urinarias y lleva varios días, se infecta la orina y puede presentar fiebre también. Y estos son los síntomas más importantes de un cuadro agudo. ¡Gracias!